Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal, esperando que todos se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo tema, que quiero compartir con todos ustedes, que viene a ser la gucinariasis. Esta parasitosis también se le llama la anquilostomiasis, y es una enfermedad causada por gusanos nemátodos, del género ancilostoma y necator. Estos van a infectar al ser humano, prevalentemente en las zonas rurales de los países tropicales, especialmente donde las condiciones higiénicas no sean las adecuadas, puesto que la infección se va a producir cuando los humanos infectados a través de las deposiciones contaminen el suelo y que en éste se puedan formar las larvas de estos parásitos, para posteriormente infectar a nuevos humanos. Esta parasitosis es importante conocerla, puesto que puede predisponer a cuadros de anemia bastante graves, sin embargo, la prevención es bastante sencilla, mediante el uso de zapatos o evitar la contaminación de la tierra. Vamos a explayarnos un poco más durante el transcurso de esta exposición. Pues bien, entonces, conoceremos primeramente al agente etiológico, que como ya les dije son las uncinarias, que engloban a dos géneros, que viene a ser el Ancilostoma y el Necator, siendo las dos especies más importantes el Ancilostoma duodenale y el Necator americanus. Ambas especies que afectan al humano tienen una morfología macroscópica similar entre sí, pues ambos van a ser gusanos cilíndricos, van a tener un color blanco, y las hembras van a ser un poco más grandes que los machos. Sin embargo, hay características individuales entre cada especie que va a ser importante a recalcar, para su correcta diferenciación. Ahora hay que ver un poco las características, tanto del Ancilostoma duodenale y el Necator americanus. Primeramente, comenzar que los Ancilostomas cuentan con dientes, y el Necator cuenta con placas cortantes. Estos van a ser órganos que le van a servir para la fijación, y con esto van a herir la mucosa intestinal y van a producir la hemorragia. Además, presenta una sustancia anticoagulante, que permite que el flujo de sangre permanezca constante. Entonces, veamos primero al Ancilostoma duodenale. Este es más grueso y un poco más largo, a comparación del Necator. La hembra va a medir de 9 milímetros a 15 milímetros, y el macho de 7 milímetros a 10 milímetros. El extremo anterior es generalmente recto, y su cuerpo tiene una curvatura en forma de C. Esta especie presenta dientes en dos pares, además que en el tercio posterior presenta la vulva, y en el caso de los machos presenta una bursa copulatriz, pero con prolongaciones cortas. En el caso del Necator americanus, este es más delgado y de menor tamaño. Las medidas de la hembra es de 9 milímetros a 11 milímetros, y el macho es más pequeño, 5 milímetros a 9 milímetros. En el extremo anterior se torna curvo, y en el caso de su cuerpo, este es algo recto con una ligera curva en sentido inverso, lo que hace parecer que tiene una forma de letra S. Como dijimos, su cápsula bucal es pequeña, y presenta un par de placas cortantes. La vulva se localiza a mitad del cuerpo. En el caso de los machos, la bursa copulatriz, presenta prolongaciones largas. Y hablamos de los huevos de las uncinarias, que vienen a ser ambas especies. Vamos a decir que son indistinguibles entre sí, pues ambos van a tener una forma similar, que viene a ser ovalada, y miden 60 micras por 40 micras. Presentan un color blanco, y una membrana única y uniforme. El contenido que presentan estos huevos, será de un granulado fino, en el caso de los huevos que sean recién puestos. Pues cuando los huevos ya tienen un tiempo de haber salido junto con las materias fecales, se van a desarrollar dentro algunos blastómeros. Luego de que los huevos han salido con las materias fecales, en la tierra van a depositarse, y van a salir las larvas, que vienen a ser de dos tipos. La que primeramente sale del huevo, que viene a ser la larva rhabditiforme. Y luego hay una segunda larva, que viene a ser la filariforme. Esta es la que se transforma, a partir de la larva rhabditiforme. En estos hay diferencias también, y vamos a nombrarlas a continuación. Primero la larva rhabditiforme, esta va a ser móvil, va a tener un tamaño de 250 micras de largo, por 20 micras de diámetro. El extremo anterior es romo, y la cavidad bucal es larga. El esófago tiene tres partes, el cuerpo, itzmo y el bulbo. Y su extremo anterior es puntiagudo. En el caso de la larva rhabditiforme, esta también va a ser móvil, mide 500 micras de largo, por 25 micras de diámetro, tiene una membrana transparente, y no se puede ver la cavidad bucal. De igual manera, su extremo posterior es puntiagudo. Entonces vemos que las características más resaltantes, son que la larva rhabditiforme, es de menor tamaño que la larva rhabditiforme, además de que la larva rhabditiforme, presenta una cavidad bucal larga, y en caso de la larva rhabditiforme, no se puede observar la cavidad bucal. Sin embargo, estas larvas rhabditiformes, en ambas especies, tanto de necátor americanos, y en el ancillostoma dodenale, no van a ser iguales, pues van a tener algunas diferencias, y estas van a ser microscópicamente diferenciables, puesto que en el caso del necátor americanus, las lancetas que presenta en el extremo anterior, van a ser de igual grosor. Mientras que en el caso del ancillostoma dodenale, va a haber una lanceta, más gruesa que la otra. En cambio, las larvas rhabditiformes, de ambas especies, estas si van a ser muy similares, y por tanto casi indistinguibles. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que es el ciclo de vida, empezando primero, por la localización de los parásitos adultos. Estos van a estar fijados a la mucosa del intestino delgado, más que todo en el dodeno y el yeyuno. Pueden vivir promedio de 5 años, pero en el caso del necátor americanus, este puede llegar incluso hasta los 17 años. Los huevos producidos por día, son aproximadamente 10.000 para el necátor americanus, y 25.000 para el ancillostoma dodenale. Los huevos van a salir junto a las materias fecales, con 2 a 4 blastómeros. Tienen que llegar a una tierra con condiciones húmedas, y una temperatura aproximada de 20 a 30 grados. Ellos les darán las condiciones necesarias, para que puedan embrionar en 1 o 2 días. En caso la temperatura no sea la adecuada, tanto sea muy alta o muy baja, los huevos van a morir, y no van a poder desarrollarse. Entonces, supongamos que los huevos han encontrado condiciones ambientales adecuadas, y se han podido desarrollar. A partir del huevo, van a salir las larvas de tipo rhabditiformes, los cuales van a alimentarse ya en la tierra, y pasadas unas 48 horas van a hacer su primera muda, que van a ser de un mayor tamaño, pero aún no van a ser infectantes. Estas tienen que crecer y alcanzar una segunda muda, para recién convertirse en larvas filariformes, que son las infectantes. Antes de ser filariforme, dijimos que esta larva podía comer, alimentarse en la tierra. Sin embargo, cuando ya se transforma a su forma final filariforme, va a perder su cápsula bucal, y no se va a poder alimentar como lo hacía antes. Bueno, una vez que tenemos la larva filariforme, esta ya no va a buscar alimentarse en la tierra, sino que su única finalidad, va a ser esperar a que venga el hombre e infectarlo. Tanto el necátor como el ansilostoma, pueden infectar al hombre a través de la penetración de la piel, siempre y cuando entre en contacto con esa tierra contaminada. Pero en el caso del ansilostoma, se describe una forma más para infectar, que viene a ser la vía oral, produciendo esta vía oral un ciclo más corto que el normal, ya que se puede instalar directamente en el intestino. En estas larvas, se describen ciertos tropismos especiales, para que puedan adherirse a la piel. O sea, que van a tener cierta tendencia a dirigirse a ciertos estímulos. Como por ejemplo, el tigmotropismo, que viene a ser la tendencia a pegarse a los objetos, con los cuales el parásito tenga contacto, lo cual favorece que pueda infectar la piel. Otro tropismo es el termotropismo, el cual hace que el parásito se dirija hacia una zona que tenga mayor temperatura, que obviamente va a tener mayor temperatura a la piel humana, a comparación de la tierra fría. Otro es el geotropismo negativo, que hace que los parásitos ya no se queden solamente en la tierra profunda o media, sino que salgan un poco más a la superficie, localizándose en zonas más altas para que puedan infectar al humano. Además, se van a colocar en una posición vertical, con un movimiento ondulatorio permanente. En condiciones adecuadas, estos pueden permanecer vivos durante varios meses. Ahora veamos lo que pasa cuando las larvas firariformes entran en contacto con la piel. Pues lo que va a pasar es que a través de sus lancetas, en su extremo anterior, van a terminar penetrando la piel, luego se dirigirán a la circulación, pasarán al corazón derecho, luego al pulmón, ahí romperán los capilares, y caerán a los alveolos, donde se desarrollan, pero aún no llegan a ser adultos. Luego irán subiendo hacia los bronquios, llegarán a la tráquea, a la laringe, y allí la mayoría va a ser deglutida. Pero algunas ocasionalmente pudieran expulsarse con la tos. Bueno, las que son deglutidas, van a pasar al estómago y al intestino delgado, que va a ser el lugar donde se van a desarrollar hacia parásitos adultos. Todo este tiempo que transcurre entre la infección por los pies, hasta que llegan a ser adultos en el intestino delgado, y que tengan la capacidad de producir huevos, se llama el periodo prepatente, y dura entre 6 y 8 semanas. Sin embargo, se dice que el ansilostoma dodenale, podría presentar periodos un poco más alargados, debido a que las larvas se localizan en los músculos, y puede llegar a pasar bastante tiempo hasta que llegue al intestino, y se transforme recién en parásitos adultos. Veamos ahora la patología y patogenia. Aquí tendremos 4 localizaciones en el cual los parásitos van a ejercer lesiones. Primeramente, veremos que en la piel van a provocar lesiones, debido a la penetración de las larvas filariformes. Puede haber eritema, edema, pápulas, vesículas, o pústulas. En el caso de su paso por los pulmones, estos van a dejar pequeñas hemorragias por ruptura de los capilares, lo cual puede causar una reacción inflamatoria. Luego, cuando pasen por el intestino, al llegar ahí, van a fijarse a la mucosa intestinal, y van a causar una lesión inflamatoria y mecánica, lo cual va a llevar a una reacción inflamatoria, y además sangrante, puesto que van a dañar al intestino. Debido a esto, pueden provocar cuadros de anemia, que viene a ser el principal daño producido por las uscinarias, puesto que debido a la succión, van a provocar una pérdida de sangre, además de que haya hemorragia. Se calcula también que la pérdida diaria de sangre va a ser para el necator de 0.04 mililitros, y para el caso del ansilostoma dodenal de 0.20 mililitros. Obviamente parte de esta sangre va a servir para la nutrición del parásito, pero va a haber otra parte que sea desechada hacia el intestino. Además, esta hemorragia va a ser facilitada por la producción de péptidos anticoagulantes, y la inhibición de la actividad plaquetaria, condicionando así el cuadro de anemia, el cual va a ser notable con la pérdida de hierro, y una alteración en las características morfológicas de los eritrocitos. Va a haber una hipocromía, anisocitosis, con presencia de microcitos, poiquilocitosis, y policromatofilia. Además, el porcentaje de reticulocitos va a estar elevado, ya que la sangre tiende a renovarse, y generar estas formas eritrocitarias primitivas. Además, que los eosinófilos van a estar incrementados. Ahora en las manifestaciones clínicas, vamos a ver que la sintomatología va a estar relacionada a la intensidad de la infección. Es así que los cuadros clínicos más importantes, va a ser un síndrome de anemia crónica, que va a estar agravado en los pacientes que estén desnutridos. También hay que considerar que en las infecciones leves, pudieran estar asintomáticos los pacientes. Pero se considera una infección severa, cuando se presenten 100 parásitos de necator, o 30 de ansilostoma. A todo ello, las manifestaciones se pueden encontrar tanto a nivel cutáneo, como por ejemplo con dermatitis puriginosa, en los sitios donde haya entrado el parásito, donde obviamente la piel más afectada va a ser aquella que entre en contacto con la tierra, y esta piel viene a ser la de los pies, especialmente en los espacios interdigitales. Además que como va a haber picazón, va a haber un rascado frecuente, y la contaminación bacteriana secundaria pudiera darse. Luego tendremos que otra manifestación se va a dar a nivel de los pulmones, donde puede haber una sintomatología similar, como la que ocurre en el síndrome de Loeffler, pues va a haber tos, espectoración, febrícula, y focos de condensación bronconeumónica. Además de que se va a acompañar de una intensa eosinofilia. En el caso de las manifestaciones intestinales, aquí puede haber un dolor epigástrico, náuseas, pirosis, y diarrea. Además que se puede detectar la sangre perdida, mediante un examen de sangre oculta en materias fecales. Otra manifestación, y quizás la más importante, va a ser la anemia y la desnutrición. Pues se va a ver al paciente con una debilidad física, va a tener palidez, va a tener también disnia, grandes esfuerzos, y una sensación de cansancio. En el caso de que esta parasitosis se haya adquirido de forma severa durante la niñez, se va a presentar un retardo del desarrollo mental y físico. Además, el paciente puede tener un cambio de conducta. Puede tener ansiedad, irritabilidad, desorientación, confusión, pérdida de memoria. En algunos casos mucho más avanzados, va a haber cefaleas, lipotimias, anorexia, y algunas veces geofagia. Durante el ejercicio físico, también se ha descrito de que los pacientes pueden tener una cefalea pulsátil, que va a ser perceptible en las arterias craneales. Además que si se examina la piel, va a tener una intensa palidez, y se puede encontrar edemas en los miembros inferiores, o incluso edemas generalizados o anasarca. Puede haber también hepatomegalia y anormalidades cardiovasculares, con soplos sistólicos, taquicardia y cardiomegalia. En el diagnóstico, tenemos que ver comúnmente en la clínica, viendo las manifestaciones que ya he mencionado, tanto sintomatología digestiva, como pulmonar, y también la anemia que es importante. El médico se va a orientar clínicamente en el diagnóstico, cuando el paciente sea anémico, y proceda de una zona endémica, donde esté presente esta parasitosis. Además de que haya tenido contacto con la tierra, y que se presenten las lesiones cutáneas pruriginosas en los pies, o en alguna otra región de la piel. También nos podemos ayudar de las materias fecales, puesto que aquí encontraremos la presencia de los huevos. A pesar de esto, en los huevos no podremos diferenciarlos, ya sea entre el necátor o ansilostoma, y comúnmente se informará como huevos de usinarias. También en este caso hay que tener en cuenta el ciclo de vida, puesto que dijimos que el periodo prepatente, era más corto en el caso del necátor, y pudiera prolongarse más en el caso del ansilostoma. Entonces el examen coprológico pudiera dar negativo los dos primeros meses luego de la infección por necátor, y hasta por nueve meses luego de la infección por ansilostoma, esto debido a la permanencia que tienen estas larvas en los músculos. Además de esto, podemos clasificar la intensidad de la parasitosis mediante el recuento de los huevos en las materias fecales. Así tendremos que una infección leve, se verá cuando el recuento sea por debajo de los 2.000 huevos por gramo. Las infecciones moderadas, será cuando el recuento sea entre 2.000 y 4.000 huevos por gramo. Y la infección más intensa será cuando se encuentren los huevos por encima de los 4.000 huevos por gramo. Siendo el método más utilizado de recuento de huevos, el método de Cato-Catz. Otra forma de ayudarnos con el diagnóstico es mediante la identificación de las larvas, con las características que ya hemos descrito anteriormente. Sin embargo, como hemos tocado también en un anterior video, hay otra parasitosis que presenta también estas mismas formas, tanto ráptitiforme y filariforme, y esta es la estrongiloideasis, de la cual tenemos que diferenciar tanto la larva ráptitiforme y la filariforme. En el caso de la ráptitiforme, en las uncinarias vamos a tener las dos características principales vendría a ser la presencia de la cápsula bucal grande y la ausencia del primordio genital de las uncinarias. Y en el caso de las larvas filariformes, las uncinarias van a presentar un extremo posterior delgado, y en el caso de la estrongiloides, van a terminar en una muesca. Otro punto que también puede ayudar en el diagnóstico es la eosinofilia, que generalmente va a ser leve y va a aumentar después de 2 a 3 semanas de la infección, llegando a un máximo en 5 a 9 semanas. Ahora veamos lo que es la epidemiología, prevención y control. Esta, al ser una geomintiasis que afecta a la población rural en las zonas tropicales, y como vimos que se transmite a través del contacto por la piel, debemos saber de que va a haber algunos factores personales que van a predisponer a desarrollar dicha parasitosis. Por ejemplo, las personas que trabajen más en el campo, mediante un trabajo agrícola, estos van a tener un mayor contacto con la tierra y pudieran infectarse esta parasitosis. Además, que un estado económico-cultural deficiente también podría favorecer a la transmisión, puesto que no se conocería el peligro que acarrea la contaminación de la tierra, y pudiera desestimarse el uso importante del calzado y también la higiene personal. Otro factor a tomar en cuenta también es el ambiental, puesto que las tierras deben estar sombreadas, húmedas y con una temperatura entre 15 a 30 grados para que se puedan desarrollar correctamente las larvas. Aquí también se recomienda el uso de las letrinas y los zapatos, además de una correcta educación, para que las tierras no sean contaminadas y se evite sobre todo las prácticas de fecalismo. En el tratamiento tenemos fármacos benzimidazólicos, como por ejemplo el mebendazol, el cual se va a tomar 100 miligramos dos veces al día por 3 días. Otra opción es el albendazol, con 400 miligramos por día por 3 días. Luego tendríamos al fluvendazol, 300 miligramos por día por 2 días. Luego se puede usar también el pamogato de pirantel, 3 días consecutivos a la dosis de 10 miligramos por kilo por día. También se tiene que dar un tratamiento para la anemia mediante la administración de sales de hierro por vía oral. Importante también el tratamiento de la anemia cuando un paciente requiera un tratamiento quirúrgico, puesto que se tiene que corregir la anemia antes de realizarse cualquier cirugía mayor. Otro punto importante aquí es que cuando la anemia sea muy grave, se recomienda la transfusión de sangre. Y bueno, eso ha sido todo lo que quería compartir el día de hoy, espero que haya sido de utilidad. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente.